...mil personas que diariamente salen a trabajar como delivery por las calles de nuestro país. Si bien el medio que predomina es la moto en los últimos tiempos, pueden ver también gente en bicicleta y algunos hasta caminando. Se calcula que el 80% de los trabajadores que desempeñan estas labores lo hacen en negro. Eso fue uno de los motivos por los que recientemente fue creado el Sindicato Único de Repartidores. Y vamos a tener detalles con Andrés Palermo, que es el presidente de este sindicato. Buenos días, Andrés. Buenos días, ¿qué tal? Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Andrés. ¿Cuántos delivery se están integrando en este sindicato? Decíamos, hay cerca de 8.000 trabajando. ¿Cuántos se integran en el sindicato? Hoy tenemos más o menos unos 300. Y tenemos algunos contactos de otros compañeros que están interesados también en afiliarse. Bien. ¿Y cuáles son las condiciones laborales? ¿Por qué crear este sindicato y reclamar así entonces mejores condiciones laborales? Y nosotros notamos que, primero que nada, el sueldo era muy bajo y teníamos que mejorar esa condición. Y segundo, que cuando empezamos a hablar con el resto de los compañeros vimos que la problemática de todos era la misma, ¿no? La informalidad total en un rubro bastante sacrificado, como es el del repartidor. Que la mayor parte, entre el 80% más o menos, estaban en negro y dentro de ese 80% había una gran cantidad que, aunque aportaban, aportaban por menos días de lo que realmente trabajaban. ¿Cómo funciona el vínculo de ustedes con las empresas o con las aplicaciones? Digamos, ¿cómo los contratan? ¿Por qué se da esta alta informalidad? Porque también hay inclusive hasta una ley de responsabilidad empresarial, ¿no? De que si pasa algo, inclusive quien los contrata a ustedes debería ser responsable ante esos hechos. ¿Cómo es que ustedes se vinculan? Mirá, en realidad tenemos tres modalidades. La primera puede ser empleado de la casa mismo, de comidas, que, bueno, es la situación donde el repartidor estaría en una mejor condición. Después tenemos la cadetería, que son empresas chicas que contratan a los trabajadores y ofrecen un servicio a la casa. Y tenemos ahora la nueva modalidad de las aplicaciones, ¿no? Que son las que en realidad, en alguna manera, están dando un retroceso a lo que ya se había logrado como trabajadores con los derechos. Bien, ¿por qué? ¿Qué derechos no se están respetando ahí? Y, por ejemplo, te obligan a abrir una empresa unipersonal donde, en realidad, no tenés mutualista, no cobras aguinaldo, no tenés licencia. Si te enfermas, no cobras nada. Si tenés un accidente, no tenés quien te cura. O sea, estás en el aire total. Bien, hoy hablaste de los salarios, que son muy bajos. ¿Cuáles son los salarios? Mirá, un trabajador que reparte normalmente hace cuatro horas en la noche o cuatro horas al mediodía. Y tenemos, los precios son variados. Tenés, por ejemplo, de 75 pesos hasta 100, 120 pesos la hora. En los casos de 120 pesos la hora son los que están mejorcitos. Pero algunos tienen 75 pesos que, haciendo cuatro horas, le generaría 300 pesos de ingreso de sueldo, ¿verdad? Claro. Y ustedes ahí lo que dicen también es que el seguro, o sea, toda la seguridad de la moto, el mantenimiento de la moto, el combustible y todo eso, lo mantienen con ese sueldo. Exacto. Exacto. La moto, el mantenimiento de la moto, el combustible, la ropa, el casco que cada dos años se vence y hay que cambiarlo. Todo eso va por cuenta del trabajador. En realidad es un trabajador que tiene que invertir para poder trabajar. Claro. Andrés, ese número de 8.000 que manejamos, ¿qué tan certero puede ser? ¿Hasta dónde hay un aumento en el último tiempo? ¿Hasta dónde hay gente que lo hace de repente no tan establecidamente como pasaba? Un ingreso extra. Claro, y agarra alguna changa. Antes, Jaime siempre lo repite, estaba acostumbrado, sabía quién era el del libre del bar de la esquina. Eso ha cambiado mucho también. Y uno los ve cada vez más por la calle. Es una realidad, más allá de que están más identificables. ¿Qué tan certero es ese número? ¿Cómo lo analizás vos? Y nosotros lo hemos hecho basado un poco en estadística de los mismos trabajadores, ¿no? Que vamos averiguando y que, bueno, nos hemos movido en departamentos, acá en Montevideo. Y otro poco también hemos consultado en el Banco de Previsión Social y eso, ¿no? Con los aportes. Y descubrimos que, claro, la mayor parte no está registrado en el banco. Cuando vos preguntás o aportan por menos o realmente directamente no aportan y eso generó que empezáramos a ver un poco más. Nosotros cuando arrancamos éramos unos 5.000 y poco, 6.000. Y después se sumaron las aplicaciones y eso generó unos 2.000 y pico más de trabajadores en la aplicación. Son muchos. Andrés, la diaria informó el otro día que cada 10 accidentes de tránsito, 7 son protagonizados por motos y 6 de ellos son repartidores. Y aquí viene otro lado, digamos, de todo este tema, de este mostrador, que es el tema de los accidentes de tránsito y de no cumplir las normas de tránsito que uno ve en las calles de Montevideo. No hay controles por parte de la Intendencia, que parece que el tema no existiera. Pero además se ve a muchos repartidores que están en vehículos que no están en condiciones, en muchos casos a veces hasta sin matrícula, sin luces, yendo a contraflecha, por la vereda. Entonces, eso tampoco ayuda a manejar todo este asunto de la formalidad, ¿no? Claro. Lo que pasa a veces también es que hay gente que no se dedica a esto, hay gente que lo hace como un recurso y no es lo que realmente se apuesta a eso. La idea es no solo trabajar en cambiar la situación, sino poder educar también a los trabajadores para que esas cosas no pasen. Es muy difícil mantener una moto en condiciones cuando en realidad tus sueldos son 300 pesos y haces unos 200 o 300 pesos más de propina, y de ahí tenés que sacarle unos 80, 90 pesos de nafta. Y de ahí tenés que sacarle la cadena que se desgasta, los frenos, las ruedas, un montón de cosas que son costos que tenés mensualmente, ¿no? Un repartidor que trabaja todos los días, el cambio de aceite lo tiene que hacer una vez al mes. Y eso genera 300 y pico de pesos solo el aceite, ¿no? Andrés, una de las reivindicaciones, como te escuchamos, es pasar a la relación de dependencia, es decir, que los deliveries no tengan que crearse una empresa unipersonal para facturarles, vamos a decir, a su contratante. ¿También evaluaron cómo eso puede resentir la cantidad de empleos que hoy en día hay para los deliveries? En realidad sí, lo que pasa es que los empleos ya estaban, las aplicaciones lo que hicieron fue, en una forma es quitar un poco de dinero de lo que estaba para los trabajadores y llevarlo a ellos, nada más. Pero hablás de 2.000 puestos de trabajo más vos mismo, decías que son 2.000 más ahora que antes de las aplicaciones, o sea que hay gente que ha ingresado al mercado a través de ese camino, capaz que repartiendo el dinero de los otros, obviamente, ¿no? Claro, el tema es que en realidad son casas nuevas de comida que se abren y que usan esa modalidad, pero si no existiera esa modalidad tendrían que usarlo con una cadetería o con motos de la casa mismo. Y bueno, por eso mismo, esa relación de dependencia implica un costo mayor para el contratante. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, yo contrato a alguien porque me cuesta más barato contratarlo que hacer toda otra decisión para contratarlo. Y ahí puede decir, bueno, trabajo más con la cadetería, no contrato de libre, contrato uno en vez de dos. Sí, el servicio igual varía, ¿no? De una aplicación a una persona que vos tenés en la casa, ya sea por la casa o por una cadetería, la persona que vos tenés por la casa o la cadetería está todo el tiempo en la casa, a disposición de la casa. Las aplicaciones van levantando los pedidos a la medida que llegan. No tenés una persona ahí dispuesta todo el tiempo a que te saquen los pedidos. Claro. Eso también cambia. Bien, tuvieron una reunión con la Comisión de Legislación del trabajo de la Cámara de Diputados. ¿Qué respuestas tuvieron? Ellos se comprometieron a trabajar con nosotros para adelante, para poder pedir inclusive al Ministerio para que se abra el grupo de negociación. Bien, Andrés Palermo, muchísimas gracias por este móvil. A las órdenes. Hasta luego, buena jornada. 35 minutos pasan de la...